La arquitectura que hacemos acá en San Rafael, que es visibilizar los trabajos y tirarlos al medio, digamos, lo académico al territorio. Bueno, para nosotros es un enorme placer recibir estos enormes arquitectos de España, Federico Soliano y Lola Palacio, que son matrimonios y de una carrera impresionantemente exitosa. No sé si la palabra es exitosa porque suena medio julio, pero una carrera muy importante con muy buenas obras de arquitectura. Es un enorme placer para San Rafael, es muy importante que ellos estén presentes acá. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, digamos, sobre todo de ellos que vengan a un departamento de nuestra provincia, para nosotros realmente lo recibimos con mucha alegría y es un evento que va a marcar a San Rafael. Es muy importante para nuestra facultad recibir a estos arquitectos. Así que muchas gracias por visitarnos y por haber accedido tan generosamente a venir. Ante todo, dar las gracias por esta invitación. La verdad es que para nosotros es un placer venir, no es ningún esfuerzo, es casi una recompensa. Nos apetece, en realidad, entrar en estas colaboraciones con las universidades. Creo que es muy importante que los alumnos puedan tener un contacto directo con otras situaciones, con otros arquitectos y que a través de este concepto que nosotros llamamos lo global y local a la vez, que es casi una condición contemporánea, pues se pueda ir aprendiendo. Me parece que hay que apoyar en ese sentido cualquier actividad en donde el contacto con los alumnos y el contacto con el diseño y la arquitectura pueda promover que al final se produzcan mejores edificios, mejores ciudades, mejores objetos y que eso redunden en el fondo en una calidad de vida y en una mejor habitabilidad en los espacios públicos. También somos profesores universitarios, es decir, no solamente tenemos una actividad profesional, sino también está docente. Entonces nos interesa mostrar esos dos campos, es decir, cómo enfocamos nosotros la actividad profesional, cómo pensamos que se desarrollan, cuál es nuestra experiencia y al mismo tiempo transmitirla de una manera directa, es decir, nosotros pensamos que el día de hoy con los alumnos tiene que ser bastante cercano, es decir, que yo creo que eso es, es decir, no puede ser que, tiene que haber una diferencia entre una conferencia que se dé en Skype y una conferencia donde puedas dar la mano y preguntar algo de manera mucho más directa y ese es un poco el objetivo, poder tener esa cercanía con los alumnos y que eso les permita, no sé, transmitir sus inquietudes y sus dudas o sus alegrías o lo que sea. ¡Gracias!